Hola amigos, bueno pues hoy os traigo una figura de la colección Dragon Ball Museum Collection y tengo que decir que para mí esta colección es de mis favoritas dentro del coleccionismo de Dragon Ball ya que aunque es una serie de figuras que salió hace ya bastantes años, sobre el 2004 más o menos o sea tiene ya más de 15 años la colección esta, pero bueno tengo que decir que a mí me encanta porque aunque son figuras que no son muy grandes medirán 10-12 centímetros aproximadamente según el modelo pero son figuras que la mayoría de las 14, la colección son 14 figuras, pues la mayoría están basadas en ilustraciones del maestro Toriyama y por eso es de mis favoritas y hoy en día la verdad es que es una colección que está muy bien valorada por los fans del coleccionismo de Dragon Ball y hay algunas de las Museum Collection que están muy revalorizadas y bueno, os adelanto que próximamente haré un top de mis Museum Collection favoritas yo no las tengo todas, tendré unas 5 o 6 si mal no recuerdo, pero bueno, como digo ya más adelante haré un top de cuáles son mis Museum Collection favoritas pero bueno, empezamos enseñando esta, que es la última que he conseguido, la de Song Goten encima de un dinosaurio que como digo, pues está basada en una ilustración, ¿vale? al igual que, bueno aquí en la parte posterior podéis ver otra de la Museum Collection al igual que esta, pues también estaba basada en una ilustración de Toriyama y bueno, como podéis ver, la caja no es muy grande pero bueno, está bastante chula y como os digo, si os esperáis os enseño la ilustración en la que está basada ¿vale? que tengo aquí el libro de ilustraciones y aquí se puede ver está basada en esta ilustración que hizo Toriyama en el año 94 que bueno, que a mí personalmente me encanta ¿vale? y bueno, ahora pasaré a mostraros la figura en detalle y aparte de mostraros la figura que bueno, es de Song Goten como digo, es de Song Goten subido a un dinosaurio también quiero hacer una reflexión ahora cuando enseña la figura sobre Song Goten y las figuras de Song Goten porque lo he estado pensando y la verdad es que no hay muchas de este personaje y a mí es un personaje que me gusta bastante pero bueno, os muestro la figura y ahora os hago la reflexión del pobre Song Goten bueno, y aquí podemos ver ya la figura y como podéis apreciar pues dentro de la caja venía este cartoncito que imita un escenario tipo bosque ¿vale? un escenario verde tipo bosque y bueno, esta figura como tiene que imitar el vuelo del dragón dinosaurio este en el que está Song Goten subido pues sí que es verdad que está con el palito este y la figura está bastante elevada y entonces sí que mide más de los 12-14 centímetros que suele medir esta colección esta ya medirá pues unos 16-17 centímetros pero como digo, es por el palito este que eleva la figura ¿vale? y bueno, como podéis apreciar pues plasma bastante bien la ilustración en la que está basada la ilustración de Toriyama que os he enseñado antes aquí podemos ver a Song Goten comiendo ¿vale? aquí la cara del dinosaurio la cestita de la compra y bueno, la verdad es que para ser una figura que como digo ya tiene unos 16 años que se dice pronto pues a mi parecer está bastante bien coloreada y bastante bien esculpida y representa la perfección la ilustración en la que se basa y bueno, como digo pues es una serie que que gusta mucho a los fans y que hoy en día hay algunas no todas pero hay algunas que sí que están muy revalorizadas y también, como os he dicho antes pues próximamente haré el top de las que para mí son las mejores de las Museo en Colección ¿vale? y bueno, ya lo habéis visto espero que os guste y antes de despedirme quiero hacer una reflexión como os he comentado antes sobre el pobre Song Goten y digo pobre porque no sé si os habéis parado a pensar alguna vez pero de Song Goten es que prácticamente no hay figuras o sea, figuras de POVC de un tamaño estándar tipo las Sculptures las Master Starpies, etc no hay ninguna figura o sea, sí que hay de Gotenx ¿vale? de la fusión de Goten con Trunks ¿vale? con Trunks pero de Goten a solas quitando esta y algunas Megahouse que bueno, de Megahouse sí que tiene una que ahora os comentaré que espero que algún día saquen en tamaño, escultura aunque sea pero no tiene figuras al igual que tiene Gohan que por ejemplo Gohan tiene figuras de todas las épocas de la época de Célula de la época adulto de cuando era niño vamos tiene figuras de todas las edades y todas las épocas y Goten porque no tiene ninguna se ve que Gohan es el hijo predilecto de los fans de Dragon Ball y Goten es el hijo marginado por así decirlo pero me resulta curioso ya que Trunks por ejemplo Trunks de niño no es que tenga muchas pero Trunks adulto el Trunks del futuro sí que tiene sí que tiene bastantes figuras y al fin y al cabo es el mismo personaje aunque sea el Trunks del futuro pero bueno es Trunks y tiene muchísimas y de niño no es que tenga muchas pero sí que tiene una figura que es muy muy icónica y muy de un momento muy emotivo que es cuando Vegeta en la saga de Boo se enfrenta a Boo al Boo gordo y va a intentar matarlo suicidándose y antes de suicidarse e intentar matar a Boo pues coge a Trunks le da un abrazo y se despide de él y esa escena sí que está representada en una serie de figuras que se llama Dramatic Showcase que esas figuras pues eso son de PVC y medirán unos 16-17 centímetros y están bien y Goten que tiene para mí una escena igual de emotiva o más que esa que es esta escena que os voy a mostrar vale es esta escena de aquí que como digo esta sí que está representada en en una Mega House vale que las Mega House son figuras que están muy bien la verdad pero son pues son pequeñitas vale y esta escena la escena la que Goku que bueno regresó en la saga de Boo para el torneo de las artes marciales y solo podía estar 24 horas en la tierra y Baba cuando pasa el tiempo viene a llevarse a Goku al mundo del más allá pues Goten quiere decirle algo a Goku no se atreve Chichi le dice ¿qué es? que quieres que papá te coja en brazos ¿verdad? Goten se queda así con cara de penita y Goku pues lo coge lo levanta Goten empieza a llorar Goku le da un abrazo y para mí esta escena es súper emotiva la verdad yo la primera vez que la leí pues me emocioné porque la encuentro súper emotiva como Goten pues que no conoce a su padre por fin lo conoce y antes de que se vuelva a ir al mundo del más allá pues quiere darle un abrazo y como digo es una escena muy emotiva que sí que está representada en una mega house que es chulísima pero bueno es eso las mega house son pequeñitas y no entiendo por qué esta escena al igual que la de Vegeta despidiéndose de Trunks sí que se representó en una figura ya de un tamaño más estándar no sé por qué esta escena no se representa en una figura de tamaño estándar y no sé por qué del pobre Goten de Son Goten no hay figuras cuando es lo que os digo es un personaje principal que la saga de Buu tiene mucha importancia y sí que de Goten sí que hay muchas de la fusión de Goten y Trunks pero del pobre Son Goten como digo pues no no hay ninguna y o hay muy pocas y las que hay pues eso son bastante pequeñas casi todas de Omega House o la Museum Collection pero pero no hay ni Sculptus ni Master Star Peace no sé la verdad es que es para pensar porque porque no hay figuras de Goten es porque no gusta no sé qué pensáis me gustaría que me dijerais por qué creéis que no hay figuras de Son Goten o por qué no hay muchas figuras de Son Goten al igual que hay muchísimas de Gohan hay muchísimas de Trunks aunque sea Trunks adulto pero de Son Goten poquísimas por qué creéis no sé me gustaría es una reflexión que he pensado viendo esta figura me ha venido a la mente por qué no hay figuras de Son Goten prácticamente y quería comentarlo y quería que me dijerais vosotros qué es lo que pensáis por qué no hay figuras de Son Goten prácticamente si es porque no caló en los fans de Dragon Ball si es porque las empresas directamente van a lo fácil y solo hacen Goku Vegetta y Gohan que Gohan pues sí que es verdad que sobre todo en la época de Célula lo petó mucho y gusta mucho pero no sé decidme qué pensáis y nada espero que os haya gustado el vídeo ya nos vemos en el siguiente vídeo ¿vale? un saludo chao un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo